¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Hola chavos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video más para este canal. En este video voy a hacer un video muy extremadamente espeluznante, aterrador, terrorífico, espeluznante. ¡El muñeco se está moviendo solo! ¡No crees! ¿Qué fue eso? Estoy yendo por la banqueta, hombre. ¡No digas eso, pequeña! ¡Pequeña, no digas eso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Se cayó! ¿Pero por qué, Regina? ¿Alguien lo movió? ¡No, se estaba moviendo solo! ¿En serio? ¿En serio? ¿Y de todas no saliste, Lupe? Yo venía de afuera. ¿En serio? Sí, yo venía del baño. Sí. No me lavé las manos. ¡Ah, Lupe! Bueno, en este video voy a grabar... ¿Qué voy a grabar? ¿Qué vas a grabar? ¡Ah, sí! Voy a grabar... Ah, voy a reaccionar a los TikToks más terroríficos, escarofriantes, espeluznantes, aterradores y maquiavélicos TikToks. Regina te habla. ¿Quién? Las moscas. O sea, te decían... Antes, antes, en antes, te decían... ¡Eh, te hablan! Y tú volteabas y te decían las moscas. Como cuando también te decían... ¡Mira, se están peleando! ¿Y tú dónde? Mis dedos. ¡Ah! Ah, Lupe, te voy a enseñar, Lupe, lo que me ocurrió en la rodilla. ¡No manches, Regina! ¿Qué te cu... ¡Ah, no, 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 no lo apagaste! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, sí, sí! Bueno, antes de comenzar con este video... No, mira, este es en serio. Alguien te está viendo. Este es en serio. Mira. Antes de comenzar con este video, vayan todos a seguirme a mi Instagram, Regina-mh- a mi Facebook, Regina-mh a mi TikTok, Regina-mh1 y también, también, también. Antes de comenzar este video, todos vayan a dejar su like, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún video. Porque luego se los... se los pierden los videos. Y yo los estoy viendo. Cada persona que ve este video no se suscriben. No se suscriben. Y haz de cuenta, de... del... del 100% que está viendo este video, o sea, todas las personas que están viendo este video, solamente el... del 10 al 15% está suscrito. Y eso no está chido. Porque luego se pierden los videos. Cuando se suscriben, hacen que los videos se recomienden a más gente. Y si a ustedes les gustó este video y no se suscriben ni dejan su like, no se va a recomendar. Entonces, no se va a recomendar y pues nadie más lo va a ver. Si ustedes no dejan su like, me voy a mochar el dedo. No, mami, no. Muchachos, dejen el like. Muchachos, el like. Muchachos, el like, el like. Déjenlo, por favor, déjenlo. No, Regina, ya. Regina, Regina. Basta, basta, basta. Que no dejaran el like, me tengo que mochar el dedo. Qué vergüenza. Regina, ya, basta, basta. Dedo mochado. Ahora sí, vamos con el video. Videos extraños. Ah, no, no, no. Videos que te faran o te pesadelos anoite. ¿Qué? ¿Eh? Regina, como que haces un fantasma. Corazón. ¿Qué es eso? No se ve la manota que está atrás de la persona. Es un muñeco. Sí, pero no se ve la manota. ¿Cuál persona? Esa que se está asomando. ¡Ah! ¡Es un perro! ¿Cómo es un perro? Era un perro. A ver, fíjate bien. Mira, ¿es un perro? No. Claro que sí. ¿Viste? Es un perro. ¿En serio? No, mira esta noche. ¿Qué? 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 ¡Ah, la bestia! Es una inversión de ella, pero en diajulica. ¿Cuánto en la viú pensé que era bárbara? ¿Qué? Yo pensé, ¿por qué tienes un video de bárbara ahí? Una muñeca. ¡Oh! ¿Está cerrando los ojos? Sí. ¿Lo está abriendo? Cierra. ¿Lo está abriendo? Si está cerrando, el perro parpadea. La muñeca en corto. ¡Oh, qué terrorífico! Video corto de terror. Yo, este video, este video yo lo vi cuando tenía como nueve años y yo me traumé. ¿Y tú cuánto decías de video? Nueve. No, número tres, sí. Videos corto de terror. Una niña está haciendo nada, está como pintando. ¿Pintando? ¿Cómo que no está haciendo nada? Está leyendo. Coloreando. está coloreando. Coyoyando. Abro las piernas. ¡Oh! ¡Qué es esto! ¡Oh! Pero es que es impresionante cómo la jala hacia adentro de la cama. esto sí debe ser real. Sí. Porque, darte cuenta, si fuera, o sea, esto es una niña real. Sí. Es una niña real. Y esto es como una bebé. O sea, es como una niña de como, ¿tres años? Sí, como de unos dos años. O sea, si la agarras y es así, se muere. No puede ser eso. tremendamente que la agarra. Mira, 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 ahí. fíjate bien, ahí empieza a salir la mano. Ahí está la mano saliendo. Y luego la mano se ve tan terrible. ¡Oh! Es que la agarra muy feo. La agarra súper feísimo. Eso es real. Eso es real. Se supone que está sufriendo porque... ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! Mira qué horror. ¡Qué miedo! Me encontró. No, yo sí me muero con eso. La encontró. Mira la cara tan... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Watch until the end. Es una niña que estaba haciendo... un... Y la manda a dormir. Órale. Tú con tu dedo, Órale, eso, eso, cuatro. Y luego... Y luego... Ya pasa un rato. Pasa un rato. Y regresa. Y no entiendes tú, niñita. ¿Qué pasa? Está haciendo movimientos extraños. Sí, ¿qué no entiendes? ¿Qué no entiendes? ¡No era nada! No había nada. No había niña, era un fantasma real. ¡Ay, no! No, eso es mi peor miedo. Videos terroríficos. Eso es mi peor miedo, en serio. Que yo ustedes se acostar y me estén viendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el mal que yo hice? A ver, espérate, tal vez se acaba. Algo va a entrar. ¿Qué es eso? Algo va a entrar. Algo diabólico. ¡Ah! ¡Ah! No había entrado, mi hija, ya había entrado. ¿Qué hizo? Algo ya. Algo ya. Algo ya. Algo ya. Oh, fíjate, fíjate, es un niño. Es un niño. Es un niño. Y no hay nada. No hay nada. Es un niño y no hay nada. Acá está tocando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una mano, es una mano. Qué miedo. Pachis. ¡Uy! Uy, todavía no se trae a la puerta de nosotros. ¿Gina? Uh-huh. Oh, la pelota se movió sola, como si lo hubieran pateado. Ah. Ya. También fue lo grande. Sí. Oh, ¿Qué? Ah. Síguete, síguete, síguete. Y se empieza a mover de San Diego. Lo que más daño son los videos de abajo. Ya sé, The Friendly San Fraldies o ¿cómo se llama ese? The Friendly San Fraldies. Oye. Seis escaritos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Es la funda. Es la funda del celular. ¿Cómo que es la funda del celular? Es una persona normal viendo algo y eso es la funda del celular. ¡Ah! ¡No son de nombre! ¡Qué miedo! ¿Es un perro? ¿Es un perro? El perro está rascando la puerta porque si quiere meterlo. ¡Ay, qué bonito el bosque! ¿Por qué le brillan los ojos? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa fea? Parecía una rana. Ajá. Es una jugada persona. ¿Qué onda con ese gato? El gato más... El gato está mirando. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡No! Es una lechuga. ¿Una lechuga? ¿Es una lechuza? Sí. ¿Así son las lechuzas? Así son las lechuzas. ¡Ay, qué miedo! ¿No tienen ojos o qué? Sí, pero están los culos. Los cabros. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿El perro? ¿Qué onda con el perro? Y las muñecas de atrás. Deja el perro. Las muñecas de atrás. ¿Verdad? ¿Por qué tienen eso atrás? Uh-uh. Videos encontrados en la deep web parte 1. ¿Qué es eso? El señor con mis manos estaría bien para poner la barrera, trapear a la barbasita. Dos. Ay, ese es mi... ¡Hala! Eso es como un caballo. Ah, no, ese es yo no puedo ver. A mí me da más miedo. Es como un caballo. No, son dos brujas peleándose. ¿Son dos brujas peleándose? Sí, son dos brujas peleándose. ¿Cómo estás subiendo? Ay, no, es loco. ¿Cómo estás subiendo la pared? No te perturba eso. ¡Hala! No puedo verlo. Tres. ¿Ya se acabó? ¿Qué es eso? Sí, se acabó. ¿Qué es eso, Lupe? ¿Qué? ¿Y eso, mira? Pues es una señora. Pero está muy peronita. Es una bruja. Es una bruja. Está haciendo un ritual. Ajá. La persona que está... Ay, vi una persona ahí. No, 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 no. Este me dio un machín miedo. ¿Cómo tu mano? Mira eso. ¿Qué es eso? ¿Eso es posible? No. ¿Cómo va a ser posible? Puede ser. Capaz los científicos no los han dicho. Peppa Pig. Peppa Pig. Vídeo perturbador. Es George y apaga la luz. Y la prende. ¡George! ¿Por qué George está así? Mira los ojos de George. Mira los ojos de Peppa. Ajá. Los ojos de George. Bueno. Apaga la luz, la prende. Peppa normal. George apaga la luz. La prende. Tiene una estrella de demonio. Apaga la luz. La prende. Ay, sale sangre. Ay, no. Oh, my God. Peppa, no. Peppa Pig. Y George está muy asombrado. Sí. Ay, me paga la luz. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué periódico! ¿Qué periódico? ¡Mato a George! No, Regina. ¡Mato a papasernitos! No, no quiero ver eso. Mato a George. Mato a papasernitos. No puedo ver eso. No sé si ustedes lo hayan visto. Pero yo cuando estaba más chiquita que tenía como unos ocho años, te lo juro, yo me metí a YouTube y, no, busquen, me pareció bien recomendados. Era Peppa Pig comiendo tocino. Y luego, es que era un señor que le hacía así y le enseñaba tocino. Y Peppa Pig lo probaba y le encantaba el tocino. Entonces compraba y compraba y se hacía adicta al tocino. ¡Peppa Pig literalmente es tocino! O sea, es canibalismo. Bueno, entonces le encantaba el tocino. Entonces no sé qué, que su papá lo descubrió. O sea, papá servito descubrió a Peppa Pig. Entonces, Peppa mató a papá servito y se comió su cuerpo. Comió todo el tocino. ¡Qué miedo, Regina! Porque andas viendo esos videos. Y me traumé, Lupe. Te lo juro que me traumé. Pero me traumé. Este, me dejaba mucha miedo. O sea, me hago así. Todos los días, traumada. Videos que nao de Xarao. ¡Regina no! ¡Regina, estás invocando a demonios! Dice, ¿videos que no? ¡Deberías ver en la noche! ¡Antes de dormir! ¡Viste, viste, viste! ¿Qué es eso? ¿Es una puerta? Ah, no es una puerta. Es como una puerta. Una persona de espaldas. Eso. ¡Wow! Sí, como el de espaldas. ¿Qué fue? ¡Ah! Yo le lanzo una patada y pazúcar. Así es. Ah, a través de la niña. Así es que lo voy a dar por dos. ¡Pum! No. No, algo está haciendo de eso. Sí, ya. Hay dos ojos ahí. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una persona poseída. ¡Wow! ¡Wow! Poseída por un conejo. Por un conejo creepypasta. ¿Está apagando prensa las luces? No. No. ¿Qué? ¿Qué fue? ¡No hay nada! ¡No hay nada! Yo no entiendo cómo es posible eso. Que se ve algo y cuando se van y se fijan no hay nada. ¡Ah! ¿Qué fue? ¿Viste lo que aparece al final? Fíjate, 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 fíjate. Y estaba colgado, ¿no? Fíjate, fíjate. ¿Viste? Otra vez salió. Momentos de miedo. ¿No vamos a mostrar? ¿Qué? Esa muñeca se estaba moviendo sola. No sé, pa' ver. Sí, 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 sí. Esperen al final. Está posando en la cámara. ¡Ah! Es lo único que sé hacer. Se cerró la puerta sola. Y no se cerró la sola. Ah, esa sí está posando en la cámara. Se siente posa, es muy extraña. Pero esa había una persona. ¿Cómo? Mira, ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo no se da cuenta? Pues uno nunca debe de verse en el espejo después de la luz a la noche. Y vamos a las horas de la mañana. Sí, pues bueno, hasta aquí el final del video. Si les gustó, suscríbanse, 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 activa la campanita y notificaciones para no perderse ningún video. Lo dicen rápido porque ya lo había dicho antes. Muchachos, hasta aquí el final del video. Si les gustó, suscríbete, activa la campanita y dale like a este video. Y ve a verme mi canal porque ahí sí subimos videos muy, muy, muy facheros. Y el pollón. Y Saúl que está aquí, nomás está de metichón. De metichón. De metichón. De metichón. ¡Ay, Dios! Saca ese pollote. No, no creo nada. Escúpelo. Escúpe, Lupe. ¿El pollote? Ahí está. Diles adiós a los muchachos. Diles a los muchachos. Y bueno, pues ya. Good bye. Píjale, píjale, píjale. Píjale, píjale. Píjale, píjale.